Tenemos que trabajar juntos, todos tenemos un fin común, cuál es reducir la pobreza en el Perú. Y la única forma de reducirla es por la educación. ¿Por qué creo en el Perú? Primero porque he nacido acá, pero porque me lo han inculcado mis padres. Desde que nací, este es un país bello, con muchas posiciones para salir adelante. Yo salí de la universidad en el año 68. Y bueno, todos mis amigos empezaron a irse. Y yo dije, había una broma que decían en ese momento, que en el aeropuerto había un letrero que decía el último que salga que apague la luz. No se apagó la luz porque por lo menos yo no me fui. Y algunos amigos no se fueron. Porque tienes que pelear desde adentro. Pelear en el buen sentido de la palabra, creando cosas. Y eso es lo que tenemos que tener. El amor por el Perú es un amor distinto, complicado. A veces se te hace, es un amor que no te corresponde. Pero no importa, hay que seguir adelante. Ese es un poco lo que tenemos que seguir. Y eso es lo que nos une y eso es lo que en definitiva nos va a sacar adelante. Yo no voy a ser político. No me gusta la política. Pero sí creo que puedo empujar para que la gente ayude a que nos juntemos a poder ayudar al resto de la gente. Entonces todo se empieza de a poquito. Yo cuando empecé, primero era el hecho. Le dije a mi padre, papá, déjame tratar de pagar la universidad. El día que no pueda, yo sé que yo tengo la suerte que tú sí puedes pagar la universidad. Pero mientras yo pueda, yo quiero pagar. Eso para mí ha sido una satisfacción y para mi padre fue una satisfacción. Y ahora, ¿qué hacía? Yo me venía pues al estudio. Yo entré acá a trabajar en el estudio el año 65. 2 de enero del 65. Y llegué al estudio a las 5 y media, 6 de la mañana. Hacía lo que tenía que hacer. La universidad felizmente quedaba en el centro de Lima, el estudio también. Me iba a la universidad, estaba, 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 regresaba después y regresaba. Y salía del estudio a las 8 de la noche con, con, con alegría, con, y entonces pasaba por mi enamorada, que es hoy día mi esposa. Y lo que hacía era, como el estudio pagaba poco, tenía cobranza. Entonces iba a tocar los timbres de las puertas a cobrar, este, a la gente. O sea, una vez ha sido cobrador, no, ¿no? El ser cobrador es complicado, pues, porque llegas y a veces no hay la plata, los de los inquilinos no tienen la plata. Otros te pegan, otros no te pegan, te gritan. Y otros te están, y otros sí son puntuales. Entonces, en fin, pero en vez de irme al cinema con mi señora, con mi enamorada en ese momento, ella me acompañaba a cobrar, este, pero así es la vida. O sea, eso es poco a poco, poco a poco hay que hacer las cosas. Los que hemos tenido suerte de estar un poco más acomodados que el resto, tenemos la obligación de dedicarnos al Perú. Yo he tenido mucha suerte en la vida. Primero, haber nacido donde he nacido y después de estar casado con quien estoy casado. Tenemos la suerte, mi padre nos educó a los cuatro hermanos, somos dos hombres y dos mujeres, a pensar libremente, siempre a tolerarnos. Pensamos en alguna de mis hermanas, por lo menos, un poquito distinto, pero nos queremos muchísimo. Tuve la suerte de conocer a la que mi esposa cumple este año 50 años de casado. La familia es algo que yo sí aprecio mucho. Tengo la suerte más que mis tres hijas viven en Perú, cosa que hoy día después a veces es complicado. Tengo amigos que, una hija está en Australia, la otra hija está en Suiza. Reconocer que en eso he sido bendecido, poder tener mi familia cerca, todos andamos juntos. Es un mundo más cercano. Hay que tener fe, fe en el futuro, como te digo. En la vida hay que ser humilde. Si tú has tenido éxito en la vida, tú decirlo solo es a todo el mundo que te rodea. Y hay que ser humilde y hay que reconocer a la gente. Y cuando tus amigos están caídos, ahí tienes que estar con ellos. En la vida hay que saber enfrentar las cosas. Estudiarlas, conocerlas, enfrentarlas. Y si tienes éxito, con mucha humildad. La soberbia no lleva a nada. Cada vez que te enfrentes a algo, estudia en un momentito. Lee un poquito más. No contestes abriendo el iPhone y preguntando qué cosa es la palabra tal y contesta, sino intégrate un poquito más. Y escucha a los demás. Hay que escucharlos. Todos tienen una razón. O sea, de repente todos tienen una parte de la razón. Nosotros podemos ver el vaso medio lleno y el otro lo puede hacer medio vacío. Y el vaso está en la misma mitad. Yo creo que cuando más te da la vida, más tienes que apoyar. Apoya a alguien, se te presenta a alguien. No le des dinero. Enseñale a hacer dinero. Pero la educación es la instrucción más moral y ética. Y entonces nosotros tenemos que educar, no solamente instruir a la gente. Y lo que está ocurriendo últimamente es que hay mucha instrucción y poca educación. Los grandes avances que hemos visto en los países que han crecido ha sido porque la educación ha permitido. Yo me he metido bastante en el tema porque creo que es la única forma como realmente vamos a reducir la pobreza en el Perú. Con gran satisfacción apoyó a Empresarios por la Educación estos cuatro años al gobierno regional de ICA. ICA era el número 7 en calidad educativa y ahora que se ha terminado ICA está en el número 3. ¿Y por qué? Un trabajo conjunto de los empresarios y del gobierno regional. Y está encima de Lima, inclusive. Esas cosas deberíamos, pues, divulgarlas no porque los empresarios lo hemos hecho, sino porque es el mensaje al país. Tenemos que trabajar juntos. Todos tenemos un fin común, ¿cuál es? Reducir la pobreza en el Perú. Y la única forma de reducirla es por la educación.